La chino, la chino, la chino Ponte a la coño Ponte a la rumba, ponte a bailar reggaetón con mumba Mezclala y tira un paso de zumba Una matata, timón y pumba Salta y rebota que el maestro entumba Así que móntala, que las nenas están bien así, cala Sin cariño a la pista, ve, rompela Que después sin culito te quedarás Dale bebé, ven baila y goza Vendalo todo, préndete todo Siente este ritmo que te provoca Te lleva al cielo y te vuelve loco No te detengas, ponla bien dura Rompe la pista con tu locura Tú estás bien buena, tú estás bien dura Tú eres latina, dale cintura La chino, la chino, la chino, la chino, la chino, la chino ¡Montala, coño! Fuimos pa' la rumba Métele sandunga Fuego, 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 fuego Reggaetón con mumba Métele de nuevo Métele cintura Mami ponle ganas, tú eres de las duras Dale bebé, dale bebé, ven baila y goza Vendalo todo, préndete todo Siente este ritmo que te provoca Te lleva al cielo y te vuelve loco No te detengas, ponla bien dura Rompe la pista con tu locura Tú estás bien buena, tú estás bien dura Tú eres latina, dale cintura Latino, 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 latino ¡Montala, coño!